Muy buenos días, muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria de prensa en la cual queremos hoy dar el pistoletazo de salida, presentar una vez más este gran evento de los vinos que se celebra en ese rincón realejero que nosotros definimos como la Niña Bonita, que es la Playa del Socorro. Allí tendremos ocasión de disfrutar del entorno, tendremos la oportunidad de degustar buenos vinos, nada más y nada menos que seis consejos reguladores se darán cita en este enclave norteño. Hoy está con nosotros el presidente del Consejo Regulador del Valle de la Orotava, a quien agradezco su presencia, su colaboración, su participación y, como no, pues quien tiene gran culpa de la celebración de dicho evento, que es la concejala de turismo, quien también profundizarán ellos un poco más en el evento, entrando en detalles específicos. Yo lo que quiero comentarles en el día de hoy son algunos asuntos concretos. En primer lugar, quiero invitarles, quiero decirles que este próximo sábado, hasta las dos de la mañana aproximadamente, ya entrado en el domingo, tendremos la oportunidad de acudir a la Playa del Socorro, como decía anteriormente, no solo para disfrutar del entorno, sino para degustar esos buenos vinos, para escuchar una buena música y también para sorprendernos. Y digo esto porque el ayuntamiento tiene el interés de promocionar esa marca que denominamos For Experience. For Experience es una marca turística que hace referencia a los cuatro elementos, por un lado al aire, por otro al agua, por otro lado al fuego y a la tierra. Ya en el evento celebrado el año pasado en la Playa del Socorro, tuvimos oportunidad de hacer referencia con ese pirotécnico, con esa exhibición del fuego. Y este año la sorpresa será otro de los elementos. Y no voy a, como decían en ese programa televisivo del 1, 2, 3, hasta aquí puedo leer. Y por lo tanto ahí voy a dejar esa sorpresa y yo les pido que estemos atentos para poder ver con otro elemento de ese For Experience lo que se puede hacer. Tenemos claro cuál es el objetivo. El objetivo es promocionar, como no puede ser de otra forma, uno de los, permítanme la redundancia, elementos fundamentales de nuestro sello gastronómico, que es el vino. Los Ralejos se le conoce por muchas cosas, pero también por su buen vino. Hace algún tiempo solo por el vino blanco. Hoy ya estamos profundizando en otras variedades. No soy yo especialista en ello, pero aquí a mi lado sí tenemos al presidente que podrá explicarnos un poquito más. Muy buenos días. Muchas gracias al señor alcalde y a la señora consejera por la invitación, una vez más, un año más, en este evento de sostenibilidad, único en Canarias prácticamente. Desde el Consejo Regulador hemos colaborado y ayudado en todo lo posible. Consideramos que este evento es uno de los eventos más consolidados a este nivel de sostenibilidad. Y creo que es muy importante, sobre todo de carácter promocional, para todos los vinos de la isla. A nivel general, se van a presentar o se van a tener la oportunidad de catar 80 tipos de vinos diferentes de todo Tenerife, de las 5 de O que se presentan, donde va a haber una diversidad en blancos, secos, afrutados, rosados, tanto secos como afrutados, y tintos con un aspecto un poco más amplio, seguramente, que van desde jóvenes a robles a medias crianza. Las variedades que se van a poder denotar en estos vinos serán, sobre todo, las autóctonas, como son las listán, tanto en blanco como en tinto, variedades más características, como la castellana, baboso, viejariego, en blancos como albillo, moscatel, etcétera, donde la diversidad va a ser un placer en cada uno de los consejos en el que estemos. Desde el punto de vista del Bahía La Rotava, de la denominación de origen de Bahía La Rotava, nosotros participamos con 6 bodegas, 6 bodegas entre tintos blancos y rosados, con una diversidad también importante, monovaritales y dueños en cada una de las referencias. Como apuntaba el alcalde hace un momento, los municipios de la denominación de origen de Bahía La Rotava, conformados por el realejo La Rotava y el puerto de la Cruz, donde el porcentaje mayor de concentración de viñedos se encuentra en los dos municipios del realejo y de La Rotava, a fecha de hoy es verdad que ya lo que conocíamos tradicionalmente, que el realejo era más acentuado hacia vinos blancos, hoy en día eso ha cambiado, donde ya hay la introducción de varios monovaritales y donde se están consiguiendo vinos excepcionales con medias crianza o incluso en jóvenes. Bueno, buenos días a todos. Yo como concejala de turismo estoy encantada de que ya tengamos a las puertas la cuarta edición de esta gran fiesta de vinos de Tenerife en un espacio natural privilegiado, como es la Playa del Socorro aquí en el municipio de Los Realejos. Como bien decía el alcalde, vamos a tener la oportunidad este sábado, sábado 7 de septiembre, de volver a tener convocada en ese rinconcito tan privilegiado de nuestro municipio la mayor binoteca insular de la isla de Tenerife. Y para ello contaremos con los seis consejos reguladores de la isla de Tenerife, como son Icodendaute y Zora, el Valle de La Rotava, Tacoronte-Acentejo, el Valle de Guimar, Abona y también contaremos con el Consejo de Islas Canarias. Bueno, para ello pues también estarán presentes ocho restaurantes también del Valle de La Rotava, que son los siguientes, Bodegón el Petudo, Casa Julio el Mocán, Aportapas, Tasca el Laurel, Kiosco Terraza el Encuentro, Arepera la Novela Isla, Surtidor el Boicho y Restaurante el Trébol. Estos restaurantes pues ofrecerán, como bien apuntaba el señor alcalde, pues 30 tapas para todos los gustos, de los cuales son 12 vegetarianas. Ya desde la primera edición nos demandaban también los vegetarianos poder estar también a gusto, poder tener tapas para ellos y bueno, una vez más, pues hemos conseguido que en esta ocasión hayan 12 tapas que espero que sean de su agrado. Que disfruten, que lo pasen bien y voy a poner un reto, a ver si hay alguno que es capaz de probar las 80 variedades de vino que tendremos esa noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!